Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, hoy estamos disfrutando de un fin de semana de manera diferente y venimos a conocer un deporte que se ha puesto mucho de moda, el patinaje. Yo voy a intentar, a ver si este deporte sí es lo mío, lo dudo un poco porque desde chiquita la verdad es que nunca me gustó mucho usar patines, pero bueno, hoy vamos a conocer con los expertos de Evolution Roller Querétaro, a ver si puedo aprender un poquito de esta disciplina. Nosotros somos el movimiento roller, como tal llamados Evolution Roller Querétaro, donde nosotros enseñamos las diferentes técnicas de patinaje, convirtiéndonos en unos patinadores urbanos. De esa manera nosotros les ayudamos a todos a combinar estas diferentes técnicas de las diferentes disciplinas de una manera más libre, muy divertida. Y además es muy importante mencionar que lo hacen de una forma segura porque nosotros les pedimos que usen sus protecciones, tanto casco, muñequeras, rodilleras y poderas. Bueno, primero les enseñamos a ganar velocidad y para ganar velocidad hay diferentes estilos de frenado. Entonces, pues para poder frenar hay diferentes estilos como el de cuña, el de escuadra. Uno muy padre que les podemos enseñar un rato con más velocidad es el famoso power slide, donde se pueden deslizar de una manera padrísima. Bueno, primeramente tenemos tres reglas de seguridad. Los brazos al frente son muy importantes para tener contrapeso, para evitar el famoso círculo de la muerte. Entonces, los brazos al frente muy importantes. La segunda regla, las piernas separadas. Piernas ligeramente separadas, jamás los patines juntos. Y la tercera regla, inclinados, sacando un poquito las pompis, mirando al frente. Entonces, de esa manera vamos a empezar a hacer marchita. Y ahora vamos a deslizar con pasito de esquiador. Y aquí, muy importante, vamos a desarrollar nuestra caída de seguridad. Te voy a dar el ejemplo. La caída de seguridad es llevar un pie atrás y con el que llevaste atrás, dejamos caer la rodilla así. ¿El de atrás? El de atrás dejas caer la rodilla, desliza el patín, desliza, déjalo caer y ya de esa manera ya puedes estar, ya puedes sentir confianza para caerte. Ya saben, pues aquí los esperamos para que aprendan un nuevo deporte. ¡Muchas gracias!